Antes de comenzar la clase me gustaría recordarles que mi libro ya está a la venta en bioquimicadepastor.com Ingresan allí, le dan a la sección que dice librería Y una vez que estén dentro van a encontrar el libro en dos modalidades Modalidad ebook y en físico Hacemos envíos gratuitos si te encuentras en Estados Unidos Y si te encuentras en Latinoamérica también hacemos envíos Allí pueden ver entonces que tenemos el ebook Se envía por email porque es un formato PDF Aquí también pueden ver todo el contenido programático del libro Ya está a la venta Así que pueden apoyar al canal y también apoyarse ustedes con las clases de bioquímica Comprando el libro de bioquímica de Pastor Oh miren, aquí está el ADP Fíjense que esta sería la base nitrogenada, la adenina Esto sería una ribosa Y esto sería un grupo fosfato y otro grupo fosfato Por eso es difosfato Fíjense que si yo cambio la adenina por una guanina, por una citosina, por una timina, por un uracilo Esto sería exactamente lo mismo Y finalmente tenemos el ATP, la moneda energética de la vida Tenemos la adenina, la ribosa y lo que vamos a tener es tres grupos fosfatos Esos grupos fosfatos van a tener todos estos enlaces Fíjate que la base se une a la ribosa por un enlace en el glucocídico La ribosa se une al primer grupo fosfato por un enlace fosfoéster Y a su vez los otros dos grupos fosfatos se unen entre sí por unos enlaces conocidos como fosfoanidros Esos enlaces fosfoanidros cuando se agrega al tercer grupo fosfato es muy inestable Y por eso utilizamos un anillo estabilizador de magnesio Que es el que le da el acoplamiento y permite que esta molécula pueda ser fiable ¡Suscríbete al canal!